A veces, cuando compramos una coliflor o cuando la sacamos de nuestra huerta, viene con bichitos, algún gusano o alguna mosquita, tipo estas pequeñajas de la fruta, que se quedan escondidos entre los arbolitos de la coliflor. Por eso es importante que la limpiemos muy bien después de comprarla o de cogerla, para almacenarla de manera segura y que no anden los bichitos campando por nuestro frigorífico. Pero no os preocupéis porque eso es lo que os voy a mostrar hoy aquí, un truco muy sencillo con el que todos los bichitos que puedan estar en esta verdura desaparecerán como por arte de magia. Y además, es muy sencillo. Pero antes de ir con esta información, por favor suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos, dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y deja unos deditos arriba. Lo primero que tenemos que hacer es cortar la coliflor y separarla en arbolitos. Vamos a colocar la coliflor ya cortada en un cuenco de cristal, de metal o de plástico, el que prefiráis. Cubrimos la coliflor con agua y añadimos un chorro generoso de vinagre. Vamos a dejar que repose así durante al menos 30 minutos. Es posible que los trocitos de coliflor floten, así que procura darles la vuelta con cierta frecuencia para que queden bien impregnados por todos los lados. Transcurrido el tiempo de reposo, enjuágala bien y ya estará lista para usar o para que la congeles y la tengas almacenada por 6 meses como mucho, para que no pierda propiedades. Yo después de lavar esta coliflor, la he usado para hacer una receta que es la que yo más hago en casa, cuando quiero cocinar la coliflor. Os la muestro a continuación. Por cierto, no os preocupéis porque el vinagre no le dará sabor a vuestra coliflor, simplemente la desinfectará y matará a los bichitos. Los ingredientes que vamos a necesitar son 200 gramos de coliflor, una patata pequeña, 6 dientes de ajo más 3 dientes de ajo adicionales que son opcionales que luego veremos por qué. 3 cucharadas de aceite de oliva y una cucharada de pimentón. Coloca la coliflor limpia y cortada en arbolitos en la olla express. Cubre con agua y añade un poquito de sal. Pela la patata y córtala y añádela junto con la coliflor. Cierra la olla express y calienta a fuego fuerte hasta que comienza a salir el vapor. También podéis hacer esta receta en una olla convencional, en este caso tendréis que cocerla hasta que esté bien blandita. Cuando la olla empiece a soltar vapor, baja la temperatura a la mitad y deja que se cocine 5 minutos. Mientras la coliflor se cocina vamos a preparar el sofrito. Para ello pelamos bien los dientes de ajo y los cortamos en trocitos pequeños. Colocamos el aceite en un cazo y lo calentamos a fuego bajo. Añadimos los dientes de ajo cuando el aceite ya se haya calentado. A mí me gusta añadir también unos dientes de ajo enteros sin pelar, pero esto es completamente opcional y porque yo soy ajo woman. Me encanta el ajo y me gusta que las cosas sepan ajo. Deja que se frían muy lentamente, a fuego muy lentito. Transcurrido el tiempo de cocción, abre la olla express y retira el agua. Acaba el sofrito subiendo un poco la temperatura para que se doren los dientes de ajo. Y cuando ya estén listos, no os paséis de dorado porque amargan. Apaga el fuego y añade el pimentón. Remueve un poco y añádelo rápidamente junto con la coliflor para que el pimentón no se siga cocinando y no se queme porque también amarga. Remueve para que todos los ingredientes se mezclen y listo. De todos modos, en el canal hay otras dos recetas de coliflor ya subidas que están deliciosas también. Y que son ideales para aquellas personas a las que no les gusta esta verdura y que quieren camuflar su sabor. Por un lado tenemos el gratinado de coliflor, que es una receta muy sencilla, muy sabrosa y original. En casa la suelo hacer cuando vienen amigos con hijos a los que no les gusta la verdura. Para que así todos comamos de manera relativamente sana y deliciosa. Por otro lado tenemos los pops de coliflor, con una salsa estilo búfalo que hace que estén absolutamente deliciosas. Y que sean ideales para cualquier tipo de celebración. Nadie se dará cuenta de que está comiendo coliflor, de verdad es que es impresionante. Beneficios de la coliflor Todos deberíamos comer coliflor con regularidad, puesto que se trata de una verdura muy saludable. Ahora os comentaré que beneficios nos otorga el consumo de esta maravillosa verdura. Coliflor para los huesos Gracias a su alto contenido en vitamina K, la coliflor mejora la salud de nuestros huesos evitando la aparición de la osteoporosis. Así como fortaleciendo nuestros huesos y protegiéndolos frente a las roturas. Esto sucede por una razón muy sencilla. Insisto, es por su alto contenido en vitamina K. Por eso esta verdura nos ayuda a absorber el calcio presente en los alimentos. Coliflor para la memoria La coliflor gracias a la colina presente en sus componentes nos ayuda con la memoria y el aprendizaje. Ya que nos ayuda a preservar la estructura celular y mejora los impulsos nerviosos. Coliflor para la digestión Por otro lado, la coliflor ayuda con la digestión. Que sí que sé que parece contradictorio porque todos sabemos que esta verdura produce muchísimas flatulencias. Pero por otro lado evita el estreñimiento y nos ayuda a mantener el sistema digestivo en buenas condiciones. Tiene un alto contenido en fibra, lo cual nos protege también frente a la diabetes, la obesidad, la hipertensión y problemas coronarios. Y finalmente, pues también nos protege frente al cáncer de colon. Como ya os comenté antes, la coliflor produce muchas flatulencias. Pero existen ciertas maneras de evitarlas, al menos parcialmente. Una de ellas es no cocer la verdura en exceso. Cuando la verdura está en su punto de cocción, es decir, un poquito al dente, produce menos flatulencias y además preserva mejor sus propiedades. Por otro lado, también podéis consumir una infusión de manzanilla con anís después de comer la coliflor. Y cocerla con un poquito de hinojo o comino para que produzca menos flatulencias. Beneficios generales de la coliflor Finalmente, me gustaría añadir que consumir coliflor con regularidad nos ayuda a controlar nuestro peso. Nos protege frente a enfermedades como la obesidad, enfermedades coronarias o diabetes. Y que además nos ayuda a tener un cutis saludable y a tener mucha energía para afrontar nuestro día a día. Así que no hay excusa para comer coliflor. ¿No te gusta la coliflor? Aquí tienes recetas de coliflor que no saben a coliflor. Así que cuidar de nuestra salud en realidad no es tan complicado. Y hacer que nuestra familia y allegados a los que no les gustan las verduras las coman y se mantengan saludables, pues tampoco es complicado como podéis observar. Si hacéis alguna de estas recetas, les hacéis fotos y las queréis compartir conmigo, lo podéis hacer a través de Instagram, que tenéis mi usuario aquí abajo, en el cajetín de la descripción. Antes de iros, por favor, suscribíos a mi canal, compartidlo con vuestros amigos, dadle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo y dejadme unos deditos arriba. Y también podéis seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en mi página web y en Instagram. Encontrarás los enlaces en el cajetín de la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!